Recuerdo que en la plática donde el doctor Carlos González nos estaba planteando el proyecto, yo sí sentí que era más trabajo, todavía ponerles actividades extras se me hacía ya demasiado. ¡Suscríbete a este nuevo mar! Porque hay un nuevo conocimiento para obtener, y nuevos derechos para ser ganados. ¡Vamos a ir al mundo en esta década y hacer las otras cosas! No porque son fáciles, sino porque son difíciles. La mejor experiencia de autoconocimiento y aprendizaje vivencial que cualquier chico podría tener. Desde fortalecer lazos de amistad a través de la creación de momentos únicos e inolvidables, y lograr juntos retos que parecen casi imposibles. Rocket tiene diferentes programas que están basados en la innovación, el emprendimiento y el liderazgo con enfoque internacional. La esencia de Rocket Program es tratar de cambiarles la realidad a los participantes. Presentarles un mundo que no limita, un mundo que no tiene fronteras, es un mundo lleno de horizontes. La vocación no es algo que se define, es algo que se debe encontrar. Rocket Program es una aventura de emprendimiento personal. La enseñanza más importante de la vida que es ser felices. Rocket Program es una misión, donde las personas más valientes lo arriesgan todo. ¿Qué quiero hacer con el tiempo que me es concedido? Y ese deseo de querer salir adelante no debe de estar secuestrado o limitado por lo que están viviendo. Ayudar a que los jóvenes encuentren su camino. Me volví más segura y ahora sé lo que quiero ser en un futuro. Me gustaría representar a mi país. Rocket Program me ayudó mucho a conocerme a mí misma. En un futuro sé que voy a estar más segura de cada paso que voy a dar. Lo que Rocket Program cambió en mí fue a tener una mentalidad de trabajo y esfuerzo. Yo nací para ser papá, desafiar y romper fronteras, romper paradigmas. Esa es la vocación de Rocket Program. Me gustó ver crecer a mi hija consigo misma y con su futuro. Y sentirse entre amigos. Me encantó cómo se dirigió el trabajo enfocado al marco del Ikigai. Que es un mapa que se utilizó durante el proceso de exploración. Estuvo genial como la gente encargada del programa supo manejar la situación a pesar de lo que está pasando en el mundo. Fueron momentos muy positivos dentro de un año difícil. Pienso que las cinco fases del programa están bien diseñadas, cada una con objetivos específicos. Nos ayudaron a comprender los avances, las debilidades y las fortalezas, las cuales son clave en la educación presente y futura de nuestros hijos. Ayudó a que mi hijo creciera no solo como aprendiz, sino como humano. Yo participo siendo un mentor. Mi vocación es ser docente. No hay edad para empezar a ser protagonista de nuestro futuro. Soy Santiago Hisaki. Soy Emiliano. Soy Karen. Soy Laura. Soy Quique. Soy Irene. Soy el doctor Carlos Enrique González Negrete. Mi nombre es Miguel Jarrillo. Soy en Roque. Soy Roque de Roque. Ahora siento que la respuesta es no, no es demasiado es lo que se necesita y lo que deberían de vivir todos estoy muy satisfecha y agradecida con Rocket por todos los beneficios que trae a nuestros hijos